Yo me le pedo y no le dije ni hola La voy perreando y parece que anda sola Le dije prenda y la baby no es rola Es una matadora como mania en la cola Me controla Dos shows y se enciende si no se ve a prender Porque ella va a tomar En la disco le dice la abusadora Señorita yo te quiero ver perrear De noche te apunfilis pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy a darle mami hasta abajo No te hagas de rodar Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Hasta abajo de ti me voy a drogar Baby P-E-R-R-E-A-M-E No tengas miedo que yo suba en la pared Ese chistro se te ve muy delicioso My goodness y yo me prendo Tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo mami que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar de esta cara Vámonos de aquí Que tú me trajes loca yo quito y tu cuerpo me insista Si me trajes loca yo quito y tu cuerpo me insista en la pared Si tú te pegas yo te voy a dar Si tú te pegas yo te voy a darle mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear hasta abajo de ti hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar pero que rico es guayar contigo Siento tu respiro siento tus lápidos perriéndote Mami despuerta te viro y sabes que después de las doce va a salir el vampiro Exótica se pone erótica le mete a la boca con agua tónica Toca con el reggaeton y la electrónica Baby cojamos una borra que era histórica Y dices que hay siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú quieres dos extraís Ese culo es mío desde la high Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Ya tú me trajes loca loquito y tu cuerpo me insista así No, yo quiero verte guayar, guayar encima de mí Mami que hice y tú lo haces ver Señorita yo te quiero ver perrear La noche te pongo fili pa' bellaquear Si tú te pegas yo te pillo Mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Hasta abajo no te hagas de rogar Ok señorita los que nunca fallan ¿Quiénes son? Yeah, yeah, hey, this baby me go W en conexión con John Mico Yeah, yeah.